Hola a todos, bienvenidos a este video en el que voy a resolver un problema de propiedades radiactivas en superficies opacas. El material se comporta de acuerdo a las gráficas que tenemos aquí, tenemos la reflectividad con la letra Rho, definida en una función tal como la observamos ahí, que es una función variable y depende de la longitud de onda. Tenemos asimismo el poder de emisión o la irradiación que está incidiendo sobre el material. Nos piden el análisis a partir de las gráficas que tenemos ahí, nos dicen una superficie opaca con la distribución de reflectividad hemisférica, descrita, es sometida a la irradiación espectral mostrada. Esta es la irradiación espectral mostrada. Grafique el espectro de la absortividad hemisférica. Bueno, entonces para el literal A nosotros debemos recordar que las propiedades radiativas, reflectividad más absortividad más transmisividad, siempre tienen que sumar la unidad. Resulta que para este problema, al decirnos que es una superficie opaca, la transmisividad es cero. Es decir, este término aquí viene a ser cero. A partir de eso nosotros podríamos despejar cuánto es la absortividad y nos quedaría que la absortividad no es nada más que uno menos la resistividad. A partir de esta conclusión que he escrito aquí, nosotros podríamos ir al gráfico de reflectividad y tratar de graficar el comportamiento de la absortividad. Voy a graficarlo a manera de línea intercortada. Si nosotros graficamos de tal forma de que esta es la absortividad, lo que estoy poniendo de color morado, debe siempre sumarse o de tal manera que uno más cero sigue siendo uno. Si ustedes reemplazan aquí ro, cero, alfa, entonces va a darnos igual a uno. Bueno, cuando ocurre este incremento de reflectividad debería haber un decremento en absortividad. Algo parecido a esto. Hasta ese punto. De tal manera que a lambda 5 tendríamos 0.5 y 0.5, tanto de reflectividad como de absortividad. Luego el comportamiento debería ser algo como esto. De tal forma de que el comportamiento nos va a dar siempre de que la suma de las dos propiedades es igual a uno. Y luego deberíamos tener esto. Lo que he graficado aquí, esto de aquí vendría a ser alfa. La línea intercortada de color morado. Absortividad. Entonces si ustedes observan para cualquier longitud de onda que ustedes evalúen, siempre tienes que darles la unidad. Recuerden que como es un cuerpo opaco, el ro más alfa dan igual a uno. Para el literal B me dicen determine la irradiación total sobre la superficie. Literal B, irradiación total sobre la superficie. Por definición, la irradiación total, que la vamos a llamar G, no es nada más que la integral desde cero hasta infinito de la irradiación en función de la longitud de onda por el diferencial de la longitud de onda. Bueno, esto lo podríamos escribir como la integral desde cero hasta cinco. Obviamente estamos hablando de micrómetros. de g lambda, de g lambda, más la integral de cinco hasta diez. ¿Por qué la estoy partiendo de cero a cinco, de cinco a diez? Porque esos son los valores en los cuales ocurre el cambio en la función de irradiación. Entonces parto de cero a cinco, de cinco a diez, de lambda, de ganda, y esto le sumo la integral de diez a veinte de la irradiación en función de la longitud de onda por el diferencial de la longitud de onda. De ahí, si nos damos cuenta, la definición lo que nos está diciendo es, bueno, lo que hay que calcular aquí es el área bajo la curva. Entonces el área bajo la curva no es nada más que, la primera vendría a ser el área del triángulo, sería base por altura dividido para dos. La base podría ser cinco. La altura podría ser considerada seiscientos dividido para dos. Esto hay que sumarle el área de esta segunda región que vendría a ser considerada como el área de un rectángulo. El área de un rectángulo, por definición, es base por altura. Podríamos poner lo base que es cinco. De cinco a diez, la base es cinco. La altura vendría a ser seiscientos dividido para dos. Y finalmente el área de otro triángulo, que vendría a ser este triángulo que está aquí. La base vendría a ser esto, que vendría a ser veinte menos diez, diez. Por la altura que es seiscientos. Todo esto dividido para dos. De ahí lo que hacemos es únicamente sumar cada uno de los términos, simplificar lo que se pueda simplificar. Y nos queda que la irradiación total sobre la superficie es de siete mil quinientos vatios sobre metros cuadrados. Con esto podríamos haber determinado la irradiación total sobre la superficie a la cual estamos analizando. Vamos a borrar esta parte de aquí para seguir utilizando los mismos gráficos. Para el literal C, nos piden determinar el flujo radiante que es absorbido por la superficie. Bueno, aquí se requiere un poco más de análisis. Vamos a ponerlo de la siguiente manera. C. La cantidad de irradiación absorbida no va a ser nada más que, nuevamente, la integral desde cero hasta infinito, pero ahora de la absorptividad en función de lambda, que es variable, por g en función de lambda, que también es variable, por ese diferencial de lambda. Lo que vamos a hacer aquí es ahora nuevamente ir dividiendo cada uno de los términos. en función de las longitudes de onda. Entonces vamos a poner alfa 1, que sería la absorptividad de cero a cinco, porque la integral la voy a hacer desde cero hasta cinco. Sabemos que es micrómetros de g lambda, de lambda, más en el caso de cero, de diez, de cinco a diez, tenemos que el que es constante es la irradiación. Entonces, como la que es constante es la irradiación, la irradiación podríamos sacarlo de la integral. Esa g es el nuevo lambda, vamos a poner el lambda 2, porque es la segunda región, por la integral, y lo que habría que integrar es, obviamente, ahora alfa, porque alfa es el que está variando. De cinco a diez, alfa es el que varía. Alfa, voy a llamarlo alfa 2, o pueden ponerle cualquier nombre. La absorptividad en esa región, en la región 2, de diferencial de lambda, y más alfa 3, en este caso vendría a ser la tercera región, por la integral de diez a veinte, de g lambda a g lambda. Bueno, ocurre que para la región 3, de diez a veinte, alfa es cero, por lo tanto, este término de aquí, se hace cero. Y cero, por cualquier cosa, nos va a dar cero. Esta integral, dos, que he puesto aquí, de alfa dos, vendría a ser esta área, que está aquí. Mucho ojo con esa parte, esa es la área, que debemos calcular, para reemplazar ahí. De ahí, lo único que voy a hacer, es reemplazar valores. Ya tengo los valores conocidos. Alfa uno, sabemos que vale uno. Alfa uno vale uno. La integral de cero a cinco, de g, es un triángulo, y ya hemos calculado ese triángulo, sería base por altura sobre dos. Sería, la base, que podríamos calcularlo, de la siguiente manera. Base que es, cinco, de acuerdo a lo que tenemos acá. por altura que es sesenta, dividido para dos. Seiscientos, dividido para dos. Entonces, sería, base que es cinco, por altura que es seiscientos, dividido para dos. Es básicamente lo que tenemos aquí. Esa integral ya la tenemos calculada. A eso tenemos que sumarle, la integral, bueno, g en el área dos, es una constante, una constante igual a seiscientos, ponemos seiscientos. Y la integral de cinco a diez de alfa, vendría a ser, base por altura, dividido para dos. Base es, cinco, por altura que es cero punto cinco, y eso lo dividimos para dos. Base es cinco, altura cero punto cinco, dividido para dos. Eso podríamos ya ir borrando, para que quede un poco más claro aquí. No, esta gráfica viene así. Entonces quedaría, base que es cinco, por altura que es cero punto cinco, y todo eso dividido para dos. El tercer término es cero. O sea, al sumar todos esos términos, nos queda que la cantidad de irradiación absorbida no va a ser nada más que dos mil doscientos cincuenta vatios sobre metros cuadrados. Finalmente, para el literal D, nos piden determinar cuál es la absorptividad hemisférica total de la superficie. Por definición, la absorptividad hemisférica total no es nada más que alfa, total va a ser g absorbida sobre g incidente. Entonces la absorbida es dos mil doscientos cincuenta y la incidente es siete mil quinientos. Resulta que esa cantidad de absorptividad es cero punto treinta. Bien, con esto podríamos dejar por finalizado el video en el que resolvemos propiedades radiativas en un sólido opaco. Gracias por la atención y bueno, ya saben, cualquier otro video lo pueden encontrar acá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.